Bueno, acá tengo un auto más de colección, se puede decir. Acá le dicen Jaguar. Nosotros le decimos Jaguar. Acá está, fíjate, dice, este es el modelo XK150. Yo ya he hecho de otro modelo y acá está que ha sido ganador en estos años. Mira, entre el 51 y el 57. Fíjate, es un material muy fuerte. Pero acá no se puede tocar el auto. Está hecho especialmente para Alemania, es un auto inglés. Y mira, tiene el volante a la izquierda porque en Inglaterra manejan con el volante a la derecha. Mira, muy bien conservado. Acá está el animal típico. El Jaguar. Hermoso realmente. Y bien, cuidadito, parece comprado ayer. Acá están las llantas con esos rayos. Tipo bicicleta. Y la parte de adentro no creo que se pueda ver mucho de cuero. He visto otros de madera. Así que esto es un de las llantas. Pensé que eran una marca especial. Bueno, acá está el famoso Jaguar. La D es de Deutschland. Mi Chilean. ¿Cuál es un programa que acaba de Pullover? Me ha 해도 BBG. Y por aquí está listo deertas. guerra clinicians.